Ahorita van dos ganados, los dos partidos que jugamos, los dos ganados, no han perdido ningún partido. A estas les gusta competir, sea partido, todos los partidos los queremos luchar con esfuerzo, con ganas, el amor que tienen estas para el fútbol, las jugadoras se notan cada partido, les vamos a luchar todos los partidos, a ganar todos. El último partido nos toca contra L.A. Villa, que es un equipo rival de nosotros, estamos preparándonos para este partido que es el próximo partido de nosotros y va a ser el foque de nosotros para ojalá agarrar otra victoria y seguir adelante. Así es el fútbol, se gana, se pierde, pero ganamos el primer partido, tenemos un partido pendiente y esperemos sacar un resultado favorable. La competencia, bueno, aquí Cal South es nuestro segundo año, la competencia siempre ha sido muy alta, creo que para las chicas que terminaron de jugar colegial, división uno, creo que este es un nivel aceptable, algo competitivo y pues por esa razón estamos aquí, segundo año. Bueno, esperamos empezar con una alineación aceptable y trabajar para agarrar un resultado favorable. ¡Suscríbete al canal!